Si Petro no destituye a su embajador, su credibilidad como nación quedará en entredicho. Hasta la prensa nicaragüense criticó a León Freddy Muñoz. En la nación centroamericana señalan al embajador colombiano de ser un diplomático poco profesional y sin experiencia. Además advierten que su actuación constituye un acto de injerencia en los asuntos internos de Nicaragua, prohibido por la Convención de Viena. Al tiempo que se conocía el fallo en la Corte Internacional de Justicia de la Haya sobre el litigio limítrofe entre Colombia y Nicaragua, país que buscaba extender su plataforma continental, el embajador de Colombia en ese país, León Freddy Muñoz, debía estar viajando rumbo a Bogotá tras el llamado a consultas del canciller Álvaro Leiva por su polémica participación en una marcha sandinista en Managua. Hasta el momento el encuentro no se ha efectuado, pero mientras esto ocurre le siguen lloviendo críticas al embajador, que además era investigado por la Procuraduría por su presunta participación en una marcha a favor de la revolución que tumbó a Anastasio Somoza. Fue el diario La Prensa de Nicaragua quien le dedicó un extenso informe a la actuación de Muñoz y en él señalan que personas sin experiencia ni carrera diplomática en embajadas le están pasando factura al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Muñoz no es un diplomático profesional y evidentemente desconoce las normas y costumbres que rigen esta actividad, le dijo hace medio un experto en relaciones diplomáticas. Esto porque de acuerdo con la prensa, un embajador o jefe de misión diplomática ha acreditado ante un gobierno es un representante del Estado al que pertenece y por el contrario no actúa bajo su libre árbitro, como lo habría hecho Muñoz, quien participó el pasado 7 de julio en una caminata oficialista aportando distintivos alusivos al Frente Sandinista de Liberación Nacional del Régimen de Daniel Ortega. Es un pueblo alegre, bonito, amable y sobre todo que está convencido de su revolución. Fueron algunas de las declaraciones de Muñoz en medio de la manifestación y que hoy lo tienen en aprietos. La prensa va mucho más allá del rechazo que generó la participación de Muñoz en el evento, sino que advierte que dicha actuación constituye un acto de injerencia en los asuntos internos de Nicaragua, prohibido por la Convención de Viena. Del mismo texto, el medio cita a su embajador de Nicaragua en Alemania, José Dávila, quien asegura que a raíz de este incidente diplomático, el Estado colombiano está perdiendo credibilidad internacional y ésta solo se puede recuperar destituyendo a su embajador en Nicaragua. Si el gobierno de Gustavo Petro no destituye a su embajador en Nicaragua, su diplomacia y su credibilidad como nación quedarán entredicho. El embajador de Colombia ha actuado con total desconocimiento de lo que son las relaciones diplomáticas. Fue un desliz de carácter escandaloso y lo mínimo que puede hacer el gobierno de Petro es destituirlo para mantener su posición a favor de los derechos humanos y su gesto de ofrecer nacionalidad a los nicaragüenses que fueron desnacionalizados, concluye el desembajador citado por el medio. Y es que la actuación de León Fledim Muñoz va a contra vías de los presados por el gobierno Petro, que ha condenado en escenarios internacionales del régimen de Ortega y sus constantes violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, esta condena también tardó en llegar, pues hay que recordar la ausencia del canciller Álvaro Leiva en una sesión extraordinaria en la que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, el pasado 12 de agosto de 2022, condenó la violación de los derechos humanos en Nicaragua. Dos semanas después de dicha sesión, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó, en un comunicado, que la ausencia y silencio de Colombia en ese encuentro se debió a razones estratégicas como humanitarias y no ideológicas. Tras ese impasse, el presidente Petro condenó en diferentes escenarios el régimen de Ortega y el canciller Leiva ofreció la nacionalidad colombiana a todos los nicaragüenses declarados apátridas y que han sido expulsados en los últimos meses del país.